Hola familias de Edificando, bienvenidos una vez más a este canal. Las relaciones en nuestras vidas son un componente esencial de quienes somos, y la escritura habla mucho sobre esta realidad. Paul Tripp resalta algunas verdades sobre las relaciones que quiero compartir contigo en este devocional y algunos de los próximos devocionales. Si deseas crecer en tener relaciones sanas que glorifiquen a Dios en tu familia, tu iglesia, tu trabajo, esto es para ti. La primera verdad es que estás hecho para las relaciones. Fuiste hecho para las relaciones. Fuiste creado por Dios para vivir relacionándote. En Génesis 2.18 Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Esta afirmación tiene más que ver con el diseño de Dios para la humanidad que con la necesidad de Adán. Dios nos creó para ser seres relacionales porque Él es un Dios social en la Trinidad. Puesto que Dios creó a un ser comunitario, alguien diseñado para las relaciones, la creación está incompleta sin una compañía adecuada. Aunque Génesis 2 habla de la complementariedad entre el hombre y la mujer, las implicaciones son más amplias y se extienden a todas las relaciones humanas. Además, la palabra ayuda, utilizada para Eva, es usada en las escrituras para hablar de la naturaleza complementaria en todas las relaciones humanas. Ayuda se utiliza principalmente para describir a un compañero, no solo a un compañero de trabajo. También sabemos que es así porque la palabra ayuda es usada a menudo para describir la relación de Dios con su pueblo. Cuando se usa de esta manera, no se refiere a Dios como nuestro compañero de trabajo o empleado, sino como nuestro compañero definitivo que aporta a la relación cosas que no podríamos aportar nosotros mismos. Dos pasajes entre muchos resaltan esta realidad. Salmo 27.9 que dice, No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo, tú has sido mi ayuda. Esta es la misma palabra usada en Génesis. Y el Salmo 33.20.21 Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda. La misma palabra que alude a un compañero. Por tanto, en Génesis Dios no está refiriéndose a la carga de trabajo de Adán, sino al hecho de que es un ser social, que carece de una compañera adecuada. Al igual que los seres humanos fueron creados con una necesidad vertical de la compañía de Dios, también fueron creados para la compañía horizontal con otras personas. Génesis apunta al hecho de que las relaciones son un componente esencial de la manera en la que Dios te diseñó. Las relaciones son tan importantes para Dios que Él lleva su obra creativa a su clímax con Eva. Juntos, ella y Adán pueden experimentar el vivir en comunidad vertical y horizontal en la presencia del Dios vivo. Piensa y comenta aquí abajo. ¿Por qué es importante para nuestras relaciones creer la verdad bíblica de que fuimos diseñados por Dios como seres relacionales? ¿Qué otras verdades bíblicas crees que son relevantes para ayudarnos a tener relaciones saludables? No olvides darle me gusta a este video, compartirlo con otros, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Al hacerlo, apoyas este canal. Hasta mañana.